Julio H A mi me da igual si no me quieren Tuya anestesia y no me duele Pa' defenderme tengo las nueve A mi me da igual si no me quiero A mi me da igual si no me quieren Tuya anestesia y no me duele Pa' defenderme tengo las nueve A mi me da igual si no me quiero No me compares, no soy como tú Haciendo dinero, la reina del sur Mis putas calladas, no dicen ni mu Estamos condenadas como Jesús Tu shorty detrás porque hago guastarras Esa bicho está rota, la pongo a bregar Flipeando bricks, me creo migos No me fío de na', papi, no tengo amigos Estás detrás de mí y ya no te sigo Y es que yo soy real, no hay testigo Negocio ilegal, puta leal Seguro y desayuno, como el cereal A mi me da igual si no me quieren Tuya anestesia y no me duele Pa' defenderme tengo las nueve A mi me da igual si no me quiero A mi me da igual si no me quieren Estoy anestesia y no me duele Pa' defenderme tengo las nueve A mi me da igual si no me quiero Súbeme conmigo, te va a dar gelak Tengo mucha puta, te hago el sexpack Por donde has venido, por ahí te vas Yo soy explosiva, papi, como el gas Más, papi, dame más Me vuelvo cuando te vienes y cuando me das Porras, por delante o por detrás Dime lo que quieres, papi, tú dirás Ay, papi, estuvo muy rico lo que hicimos De verdad, que me da mucha pena Que no te vayas a volver a mi mujer A mi me da igual si no me quieren Tuya anestesia y no me duele Pa' defenderme tengo las nueve A mi me da igual si no me quiero A mi me da igual si no me quieren Tuya anestesia y no me duele Pa' defenderme tengo las nueve A mi me da igual si no me quiero A mi me da igual si no me quieren Tuya anestesia y no me duele Pa' defenderme tengo las nueve A mi me da igual si no me quieren A mi me da igual si no me quieren